MIBIOGRAFÍAS HISTÓRICAS Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de un monarca de los reinos de Castilla y de León, cuyo reinado se caracterizó no solo por la expansión del territorio, sino que sería el inicio del estado moderno de la época de los reyes católicos, dándole un vuelco reformador en leyes y buscando repoblar aquella zona con muy pocos habitantes, aunque en sus últimos años se les revelaría uno de sus hijos y hermanos. Me refiero al rey castellano Alfonso X, apodado El Sabio. Este video es apellido del canal Rayos de Cultura. Alfonso nació en Toledo el 23 de noviembre de 1221. Era hijo de Fernando III de Castilla y León, apodado El Santo, y de su primera esposa Beatriz de Suavia. Alfonso fue el primogénito de los diez hijos que tuvo la pareja, aparte de cinco medios hermanos, con la segunda esposa. En marzo de 1222 fue declarado heredero y al poco tiempo se hicieron cargo de su crianza Urraca Pérez y el ayo García Fernández de Villa Mayor. Como era la costumbre de la época, los príncipes no permanecían con sus padres, sino que los criaban otras personas. Durante su crianza, residió en Villa de Miro y Celada del Camino, en la ciudad de Burgos. Poco tiempo después, durante su infancia, lo pasaría en Galicia, donde aprendería portugués antiguo o también llamado gallego medieval. Tiempo después, iría a la corte de Toledo, teniendo una excelente educación en varios campos, pero a eso hay que sumarle su responsabilidad y las ganas de aprender que lo llevaría durante toda su vida. Esas ganas de saber lo llevarían a conocer temas tan variados como derecho romano hasta astronomía, y desde su juventud escribiría poemas en gallego medieval. En 1230 su padre logra también ser rey de león, aunque no unificaría los reinos, y en 1231 envía a Alfonso de tan solo nueve años hacia los reinos musulmanes de Córdoba y Salamanca para atacarlos. Obviamente no estaría en batalla, pero así ganaría experiencia para cuando fuera rey. Estas batallas fueron ganadas por el ejército de Alfonso, que volvió triunfante al Reino de Castilla. En 1235 fallecería su madre Beatriz, que mucho no la lloró, ya que prácticamente no tuvo mucho contacto con ella. En 1240, al cumplir los 19 años, llegó a la mayoría de edad y con eso ejercería actividades gubernamentales en el Reino de León. Mientras tanto, estuvo en varias batallas. En 1243, estando enfermo su padre, se hizo cargo de la campaña para conquistar el Reino de Murcia, que se convirtió en protectorado de Castilla. En 1246 participó en la Guerra Civil Portuguesa, apoyando a Sancho II de Portugal, y en 1247 se ocupó de repartir las tierras de la conquista de Sevilla. Mientras ocupaba el Reino de Murcia, firmó el Tratado de Azmirra, donde se delimitaban las fronteras de los reinos de Castilla y Aragón, y estableció el compromiso de Alfonso con la hija del rey aragonés, Jaime I, llamada Violante. A finales de 1246 contrajeron matrimonio, Violante tenía 10 años y Alfonso 25, y a pesar de la corta edad de Violante, se sabe que al poquito tiempo consumaron el matrimonio. Para principios de 1248, Alfonso pensó seriamente en repudiarla porque creía que era estéril, pero se cuenta que luego de la conquista de la ciudad de Alicante, donde Violante estuvo y descansó, quedó embarazada, aunque por las fechas parece que tuvo un aborto. Alfonso siempre tendría amantes que le darían varios hijos ilegítimos tanto antes como después de su matrimonio. Entre sus amantes podemos mencionar a su tía María Alfonso de León. Para Alfonso su matrimonio solo era un pacto político y nada más, aunque llegó a querer a Violante, pero no a enamorarse. Igualmente tendrían 11 hijos, Perenguela en 1253, Beatriz en 1254, Fernando de la Cerda en 1255 heredero al trono, Leonora en 1256, Sancho, futuro Sancho IV el Bravo en 1258, Constanza en 1259, Pedro en 1260, Juan en 1262, Isabel en 1263, Violante en 1265 y Jaime en 1267. A finales de mayo de 1252 fallece su padre Fernando III y Alfonso se convertiría en Alfonso X de Castilla y de León. En 1256 la República de Pisa trata de convencerlo y darle su apoyo para que sea el próximo rey de los romanos, o sea, un futuro emperador elegible que todavía no fue coronado por el papa para el Sacro Imperio Romano Germánico. En sí, su madre Beatriz pertenecía a una familia alemana, por lo que podía acceder. Igualmente, casi todos los nobles se opusieron porque significaba dinero y soldados, por no decir que el papa Gregorio X no quería saber nada. En resumen, Alfonso renunció a poder ser emperador en 1275. Como dije, su reinado se caracterizó en innumerables reformas. En economía se ocupó de la ganadería, y eso llevaría a que al ganar territorios debía lograr que los habitantes se trasladasen a esas zonas para trabajarlas y vigilarlas, ya que, sobre todo por la conquista de Sevilla, era una frontera y debían cuidarla. También fomentó el comercio, creó un sistema común de pesos y medidas, y en reformas legislativas e impositivas, y que en sus últimos años le traería problemas, fueron los impuestos a la nobleza y al clero que obviamente no querían pagar, y que años después se rebelarían. Realizó un código legal unificado, siendo uno de los ámbitos que es recordado este rey, aunque también tocaría temas como la sucesión en el trono, que también le traería muchos problemas. Creó el cargo de almirante en la marina, y fue el primer monarca castellano en usar las cortes, que eran miembros del clero, la nobleza y el tercer estado, que iban a las sesiones del rey. Estas reformas, aparte de las impositivas, iban en contra de los nobles que se rebelarían en 1272, y terminaron obligando al rey a ceder de derechos. En esta revuelta pelearía con su hermano Felipe, que sería ejecutado en 1274. A pesar de las ansias del rey de repoblar los antiguos territorios musulmanes, en 1264 se expulsa estos y el rey no pudo lograr que los habitantes de Castilla y León fueran hacia diferentes puntos de estos lugares, sino que se concentrarían en las grandes ciudades cerca del valle del río Guadalquivir. En 1275 moría su hijo y heredero al trono, Fernando de la Cerda. Y acá entra el problema de las reformas legislativas hechas por Alfonso, porque las costumbres eran que al morir el heredero, entonces el próximo hijo de rey se convertía en su sucesor. Pero la nueva ley que recopiló Alfonso, conocido como las siete partidas basadas en el derecho romano privado, establecía que la sucesión le correspondía a los hijos de Fernando de la Cerda. En principio Alfonso, a pesar de las leyes nuevas, se puso de lado de su hijo Sancho. Pero luego se metería a su esposa violante, que estaba a favor de sus nietos, más conocidos como Infantes de la Cerda. Y para eso, habló con su hermano, Pedro III de Aragón, para presionar a su marido. Para colmo, y es entendible, la vida de Fernando, Blanca de Francia, habló a su hermano, el rey francés, Felipe III el Atrevido. Ante todo esto, Alfonso tuvo que ceder, pero mientras tanto, los Infantes de la Cerda fueron enviados a Aragón por miedo a que Sancho los mandase a asesinar. En 1276, el hermano del rey, llamado Padrique, le pidió que nombrara a Sancho como heredero, y como Alfonso se negó, creó una revuelta que terminaría con su ejecución en 1277. Sancho se reveló teniendo apoyo de varios nobles en 1282, siendo Alfonso depuesto, y Sancho nombrado rey por algunos nobles. Inclusive, la reina violante estaba de acuerdo con destronar a su marido, más allá de que prefería que fuera alguno de sus nietos el futuro rey. Pero la mayoría quería que desaparecieran las reformas hechas por Alfonso y volver a los usos tradicionales. Mientras tanto, Alfonso se refugió en Sevilla, y ya sufría de cólera, pero a finales de ese año se recuperó teniendo el apoyo del papa y logró convencer a su cuñado, el rey francés Felipe III, para estar de su lado. Ni bien se recuperó, maldizó a su hijo y lo desheró de su testamento, y de a poco fue recuperando su poder. Muchos nobles y ciudades que estuvieron del bando de Sancho se pasaron al de Alfonso, pero Alfonso no lograría terminar con esta guerra civil, ya que fallecería el 4 de abril de 1284 a los 62 años en Sevilla, y a pesar que Sancho fue desherenado, fue coronado rey de Castilla y de León a finales de ese mes. Alfonso está enterrado en la capilla real de la Catedral de Sevilla. A pesar de cómo terminó su reinado, por algo se ganó el apodo de el sabio, y como dije, fueron sus ganas de aprender en varios temas. Pero también en su reinado convocó a varios sabios de distintas lenguas y crearía la Escuela de Traductores de Toledo. Estos se encargaban de traducir textos antiguos y medievales, tanto árabes como hebreos, hacia el latín y sobre todo al castellano, y gracias a esto se da el boom de este idioma. Aparte, se crearía la primera universidad en Europa en 1254, la Universidad de Salamanca, que anteriormente se llamaba de Estudios Generales. La vida de Alfonso comienza en lo más alto, ya desde niño esas ganas de aprender, de querer renovar sus futuros reinos, y como infante al lograr tratados favorables como fue su matrimonio. Más allá que, si lo vemos en la actualidad, nos es horrendo por la edad de violante, pero esa época era así, como que los reyes tuvieran amantes e hijos ilegítimos por todas partes. Capaz en el sentido de sus reformas, fue un visionario, pero como todo lo nuevo trae miedo, y aparte que los nobles perderían poder, se le opondrían, y como esto caga a final, la muerte de su primogénito que chocaría con sus nuevas leyes. Lamentablemente, más allá de toda su inteligencia, no pudo haber realizada su obra reformadora, aunque con el tiempo sería reconocida siendo apodado el sabio. Bueno, amigos y amigas, me gustaría que me digan qué piensan o si saben algo más de este rey. Si les gustó el video, no se olviden de su like y de compartirlo, y si desean alguna biografía, solo me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.